En este tramo de carretero que conecta a la Ciudadela Las Piñas con la vía que conduce al Cantón Naranjito, también se ha creado un basurero público por personas inescrupulosas y que no quieren a la ciudad. Bien, ahora desde este desvío, este desvío que sale desde la vía a Las Pilas y que va hacia la carretera al Cantón Naranjito, como ustedes pueden apreciar, televidentes, es un sitio donde también reina la insalubridad. Cualquier cantidad de basura, colchones, maderos, llantas, tripas, cáscaras de coco, cáscaras de piña y naturalmente las aves de rapiña, esto me salió en rima, las aves de rapiña que no se descuidan de que aquí hay un sitio donde alimentarse. Como ustedes pueden observar, televidentes, cualquier cantidad de gallinazos a la espera de que les llegue una buena prisa. Acá en este sector, como les indicaba, que se conecta con la carretera al Cantón Naranjito, también se ha convertido, muy lamentablemente, en un nuevo basurero público. No entendemos las razones, realmente no entendemos las razones, pero consideramos que gente de otros sectores vienen en carros, en vehículos, en todo tipo de vehículos, de triciclos, a dejar esta basura, la basura acá en el sector comprendido entre la avenida, entre la vía Las Pilas y el carretero que va, la vía que va al Cantón Naranjito. Realmente es muy deplorable la situación que se vive en este sector, como ustedes pueden apreciar, la insalubridad reina. Y esto no solamente es aquí. Nosotros hemos podido hacer reportajes desde el carretero que va a Mariscal Sucre, donde antes funcionaba el basurero antiguo, el basurero viejo. Nuevamente está activado. Gente inescrupulosa deposita la basura. Inclusive me habían comunicado que en camiones van a desembocar ahí. Camiones de ciertas empresas arrojan la basura en ese sector y esto naturalmente contamina el ambiente. Muy lamentable lo que ocurre en estas vías un tanto apartados, pero no tan apartados que se diga, porque hemos podido apreciar cualquier cantidad de movimiento vehicular acá en este sector, reitero, sector que se conecta con el carretero Las Pilas y la vía a Naranjito. Esto ustedes pueden ver es una vía de descongestionamiento muy transitada, todo tipo de vehículos, pero el feo espectáculo está latente. Está ahí, está vivo la cantidad de gallinazos también presentes en este sector, que si bien es cierto no hay viviendas aledañas, salvo un motel allá al fondo, pero el resto es vegetación, son todavía sectores donde hay sembríos de arroz, sembrío también de choclo, pero en todo caso está totalmente descuidado esta zona. Hemos visto nosotros a camiones del municipio de Milagro recogiendo la basura, pero, insisto, gente inescrupulosa que llega de otros sectores, se empecinan en que este lugar esté en las condiciones que lamentablemente está. Desde este sector, reportó para Telemilagro, Vicente Peso.